...gracias por lo que me da, tu es mi voz, tu regalo, pues sin ti perdería, sin ti no puedo vivir. Te confieso que en la vida he tropezado, insegura, muchas veces me he encontrado, y en mi desesperación miro y arriba, y siento que sola no estoy, hoy quiero dar gracias a ti por estar en mi, hoy quiero dar gracias porque sufriendo y cayendo mil veces, como no sentir, sin ti no puedo vivir. Y si miro, también te veo, te doy cantar, y hay más como yo, en un bar, ahogan sus sueños y su fe, hasta la sueño en fe, hoy quiero dar gracias a ti, por estar en mi, hoy quiero dar gracias, porque sufriendo y cayendo mil veces, como no sentir, sin ti no puedo vivir. Contigo secretos nunca existirán, me conoces como soy, sabes que en tu mano estoy, y no puedo vivir, no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, hoy quiero dar gracias a ti, por estar en mi, hoy quiero dar gracias, porque sufriendo y cayendo mil veces, como no sentir, sin ti, sin ti no puedo vivir, 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 sin ti Amén. 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 Amén.